Hola, ¿qué tal? Buen día. Yo en realidad no les voy a hablar de nutrientes como Martín, o sea, nutrientes que podemos comprar todos los días por ahí en agronomía, sino dos nutrientes básicos o esenciales para nosotros, por lo menos en la zona semiárea, y diría también su húmeda, que es el carbono por un lado y el agua por el otro. Bueno, primero quería agradecerle obviamente a la empresa por habernos participado. Uno de los temas y ejes que vamos a desarrollar es el tema de coberturas, un poco lo que es manejo y efecto sobre la nutrición del cultivo, o sea, cómo afecta a la tasa de crecimiento y esas cosas. Principalmente no mostrada con datos, sino mostradas principalmente con fotos, para que ustedes vean la respuesta. La idea es un poco mostrarles cuál es la zona de trabajo y cuáles son las problemáticas asociadas. La variabilidad de los rendimientos, como se habló hoy, la capacidad de captura del agua, una de las variables que les comentaba, y qué estamos haciendo en esa problemática. Cómo estamos abordando el tema de cultivos de cobertura, desde el punto de vista del manejo del agua y nitrógeno. Y algunos ejemplos en ensayos de larga duración, que Martín tiene alguna responsabilidad en esto, cuando estaba en Villegas, de haberme entrado en la temática, en la de manejo de coberturas, y bueno, obviamente sacar algunas conclusiones sobre esta presentación. Ustedes saben que, bueno, por la zona es una zona de transición entre un régimen subhúmedo y semiárido. Ahí lo están viendo, yo pertenezco ahora, o sea, soy de Intap, he estado en General Villegas y ahora estoy en una agencia de extensión en el norte de La Pampa. Esas son las situaciones que se ven en la zona, fíjense en el maíz, fíjense en la soja, en cada uno de los lotes, principalmente no en aquellos años que nos acompañan bien las lluvias, o sea, que tenemos una buena distribución, sino en aquellos años donde se nos cortan o donde tenemos algún problema por exceso. ¿Y por qué decimos esto? O sea, decimos esto por todas estas cosas que ustedes ven ahí escritas, o sea, obviamente pasar de pasturas permanentes a cultivos agrícolas y en una proporción importante. Pérdida de coberturas en superficie, principalmente porque en muchos casos no hacemos una cosecha, sino hacemos dos o tres cosechas, o sea, sacamos el grano, dejamos el rollo para cola, para hacer rollo de cola, y en algunos casos hasta metemos los animales para aprovechar el poco rastrojo que queda en superficie. Hay obviamente aumento de la variabilidad debido a estas prácticas de manejo, y quería compartir con ustedes alguna foto que seguramente los que andan en el campo, si ustedes se ven cara de que todos andan en el campo, se habrán asociado, ¿sí? El año pasado, donde, por ejemplo, ya está en el cultivo de sorgo, estamos teniendo, obviamente, problemas en cuanto al panojamiento, ¿sí? Fíjense en ustedes en la foto esa del sorgo, donde aparecen manchones, donde está la panoja, ya casi madura, y lugares donde todavía no apareció la panoja, ¿sí? Otros lugares donde, obviamente, está pastoreado, ¿sí? Fíjense en la bosta de los animales, y en la misma cultivo de soja, la variabilidad entre algunos tallos verdes que aparecieron el año pasado. Cuando empezamos a mirar la problemática y asociar a ustedes a la zona, ustedes me dirán, vos venís de una zona arenosa, y es cierto, es una zona que en promedio tiene entre 60 y 70% de arenas, difícil de imaginar encharcamientos superficiales, encostramientos, y, sin embargo, ustedes están viendo ahí fotos donde están viendo el problema desde arriba de la superficie, por encostramiento, por encharcamiento, están viendo en la parte media problemas asociados al desarrollo de raíces, ¿sí? Por encostramiento o por compactaciones, y después podemos hablar un poquito de eso, y, obviamente, en otras zonas donde el efecto ese de la no entrada de agua en el suelo no está asociando a problemas de salinidad en superficie por la distribución de los rastrojos. Les invito a conocer un poco el suelo, ¿sí? La mayoría de nosotros estamos acostumbrados a mirar el cultivo de soja, de maíz o de lo que sea, y no estamos acostumbrados por ahí a mirar qué está pasando en ese suelo, a qué se asocia esa variabilidad en los rendimientos o esa variabilidad que ustedes veían en las fotos anteriores. Y ahí tienen un panel de las cosas que estamos encontrando en la zona, o sea, de ambientes arenosos de más del 80% de arena con las estratificaciones, las raíces, como ven en las fotos de arriba, problemas con algunos horizontes argílicos, donde me están marcando por ahí el movimiento del agua, o anoxia temporaria o sequía temporaria, y algunos otros problemas asociados a la presencia de tosca o presencia por ahí de algunos nutrientes en exceso, como es el león sodio. En función de eso, y debido a la curiosidad por algunos de los colegas de la zona, lotes bien rotados, lotes del norte de La Pampa, donde vienen rotados con maíz y con soja, y en algunos casos entra trigo. Ustedes fíjense en el volumen de ese cultivo de maíz. Entonces, los chicos estos se preguntaban cuál es la importancia que tiene la cobertura frente a la entrada de agua en el suelo. ¿Qué hicieron? Rastrearon eso, lo rastrillaron al rastrojo de maíz, lo quemaron, y a los días se dio una lluvia. Oh, casualidad. Fíjense ustedes dónde se ven los encharcamientos. O sea, lotes bien rotados que pierden cobertura. ¿Por qué digo esto? O sea, uno está asociando, y seguramente en la disertación de hoy de la mañana del clima, le dan mucha importancia a las precipitaciones, pero puede llover y no puede entrar. ¿Y por qué digo esto? Fíjense ustedes los dos escenarios, ¿no? El escenario sin cobertura y con cobertura cómo quedó. O sea, ¿dónde está el agua que llovió acá? O sea, ¿dónde está sobre esta cobertura? Y es difícil de verlo. El cultivo de soja me copió ese movimiento que hice de rastrojos, y fíjense en esa intensidad más verde, independientemente de que esté más verde, rendió menos. Es un cultivo muy desparejo. Frente a esas asociaciones, las seguimos viendo en otros cultivos. O sea, fíjense en que esa no es una foto superpuesta, sino es el lote, que está sembrado una parte con cobertura y una parte sin cobertura, para que ustedes vean el lote de 70% de arena. ¿Cuál es el efecto que tiene esa cobertura, eso que decía Martín hoy, que tenemos que empezar a manejar, sobre una de las variables principales de nuestros sistemas, que es el agua? ¿Sí? Demuestro diferente escenario. Lo cuantificamos, porque dijimos, ¿cuánto será ese porcentaje de que entra? Y la manera, digo, de diferentes maneras de medir, pero una de las que usamos, fue esta del simulador de lluvia, donde lo sometimos a una intensidad determinada, 120 milímetros, en una hora, y fíjense que al costado tienen lo que entró en una hora, 40 milímetros. O sea, nos llueve el 120 y nos entran 40, o sea, que nos está entrando un 30% de lo que realmente estamos registrando en el pediómetro. ¿Se entiende? Otra de las variables, o sea, lo medimos al lado, o sea, al lado de ahí monte, tenemos esa virtud por ahí de tener algún monte, relictos de monte, donde también se aplicaron 120 milímetros, pero fíjense ustedes que, en ese caso, de esos 120 milímetros, me entraron 100. O sea, que la misma textura, diferentes manejos, el manejo nos está explicando gran parte de esa entrada de agua en el suelo. En función de eso, es que nos planteamos en la zona, hace un par de años, empezar a trabajar en el manejo de coberturas. Ustedes están viendo ahí fotos, y están viendo algunos datos, donde lo dividimos por ambiente, para hacerlo por la agricultura de precisión, para ver qué podemos producir, y en cuánto lo podemos producir. Fíjense que tienen ahí momentos de secado, momentos de corte, de ese cultivo de cobertura, donde tenemos producciones desde 1.500 milímetros, en algunos ambientes, hasta 9.000 kilos. Y ustedes dicen, pero esto no lo cosecho, o sea, ¿para qué hago cultivo de cobertura, si no me lo voy a poder cosechar como grano, y no lo voy a poder pastorear con los animales? Esa es una de las primeras preguntas que nos hacemos. Y fíjense ustedes, que abajo tienen, en la gráfica de abajo, tienen una figura, donde les muestra la eficiencia. Una de las cosas que nosotros tratamos de remarcar en la zona, son las eficiencias productivas, eficiencia en este caso, del agua. O sea, ¿cuántos kilos de materia seca puedo producir yo, en función de la disponibilidad de agua del suelo? Y fíjense que son eficiencias muy buenas, eficiencias que van desde los 20 kilos de materia seca por milímetros, a eficiencias de más de 80 kilos por milímetros. Y solamente por cambiar prácticas de manejo dentro del cultivo de cobertura, o sea, desde fertilización hasta momentos de secado. La otra cosa curiosa que hay en esa gráfica, es la eficiencia de barbechos que tenemos. O sea, durante el periodo ese que me ocupa el cultivo de cobertura, disculpen, lo que hicimos fue evaluar la dinámica de agua si no hiciéramos nada. Esa dinámica de agua, en el caso del bajo de lo que recibió, de lo que recibió por precipitaciones, solo pudo administrar el 5%. Y fíjense ustedes que el ambiente de loma, en realidad no administró nada, al contrario, perdió. O sea, por dejar eso en barbecho y no producir nada, no producir esa materia seca, esa cobertura que estamos anhelando tanto en la zona, para que no se nos vuelen los suelos, para que entre mejor el agua, en realidad estamos metiendo algo en caja de ahorro y esa caja de ahorro nos está fallando, porque en realidad estamos perdiendo agua del sistema. Una de las barreras que teníamos a la introducción de esta práctica era ver qué pasaba con el agua al momento de la siembra del cultivo objetivo, ese cultivo objetivo de maíz o ese cultivo objetivo de soja. Y fíjense ustedes que ahí tienen el agua disponible al momento de la siembra de los cultivos, tanto en el bajo, esos 40, 50 milímetros, y en la loma, esos 10, 12, 15 milímetros. Fíjense que independientemente del testigo o el secado en diferentes momentos, desde julio a septiembre, al momento de la siembra, tenemos casi la misma cantidad de agua. O sea, en una zona semiárida, tener el mismo agua y mejor administrada, es una de las variables que estábamos buscando. Otro fujo, aparte del tema de agua, era el problema de nutrientes, o sea, nitrógeno. O sea, cuánto nitrógeno podíamos llegar a tener al momento de la siembra del cultivo de maíz. O sea, vamos a hacerlo exigente, y vamos a hablar un poquito de un cultivo que es un poco más demandante que el cultivo de soja. Y fíjense ustedes que en función de los tratamientos esos que los sometimos, desde testigos a diferentes momentos de secado del cultivo de cobertura, fíjense que en realidad teníamos igual disponibilidad, esos 200 y pico de kilos en el loma, y esos 300 y pico de kilos en el bajo. Pero la otra cosa curiosa es dónde estaban localizados. Fíjense ustedes que en realidad, cuando nosotros hacemos el diagnóstico de fertilidad, estamos diagnosticando los primeros 60 centímetros. Nosotros fuimos un poco más curiosos y nos fuimos hasta los 2 metros y pico, 2 metros y medio como dice ahí. Y fíjense que entre los 60 y los 200 milímetros, tenemos más de 200 milímetros en este caso, 200 kilos de nitrógeno. Es una llamada de atención nada más para ver un poco de lo que es fertilidad. ¿Cómo respondió el cultivo a otras variables? O sea, este cultivo de cobertura, ¿para qué me sirve también? O sea, no solamente para administrar agua, administrar nutrientes, sino también para administrar una de las variables, que es cáncer en nuestro sistema, que es la temperatura. ¿Por qué digo cáncer? Porque mayor temperatura, mayor evaporación, mayor pérdida de agua. Fíjense ustedes en cuánto me disminuye la temperatura superficial de los primeros centímetros en determinadas fechas del desarrollo del cultivo, en este caso de maíz. Desde diciembre a enero, que son dos meses donde tenemos una tasa evaporativa bastante importante en función de la temperatura de los sistemas. Este es el estado de la planta en la loma. En la loma, fíjense ustedes, tener esta cobertura, ¿sí? Ver cobertura y no cobertura, o sea, testigos. Fíjense en el desarrollo, la intensidad, el color del cultivo de maíz. Fíjense en la loma, ¿dónde ven ustedes más área foliar? ¿Sí? Fíjense en la cobertura del área foliar que tienen y fíjense en la cobertura que tiene el cultivo en la loma, ¿sí? Cuando no tiene cobertura. O sea que uno de los miedos que teníamos era que la cobertura nos llevara todo el agua en estas zonas. Lomas, estoy hablando de lomas de 82, 84% de arena, ¿sí? Lomas que retienen 50, 60 milímetros en el metro. Fíjense en la cosecha como quedó celote, ¿sí? Fíjense en la cobertura que tiene. Y vamos a ver un poco los rendimientos para ir un poco acelerando. Pero ven ustedes el efecto que está generando la cobertura sobre los diferentes tratamientos. O sea, secados las coberturas en julio o secado en septiembre. Fíjense en que cuando más nos atrasamos siempre hay un plus en cuanto al rendimiento. Y estamos en una zona que es complicada desde el punto de vista hídrico, vuelvo a repetir. Bueno, asociado obviamente esto a que, fíjense en ustedes el espacio de luz que teníamos en las, que nos muestran estas fotos, ¿sí? Sacadas dentro del cultivo de este caso de maíz, en estos ambientes. Cuando miramos, como decía Martín, por ahí las, lo que son las raíces, ¿sí? En el cultivo de maíz. Fíjense ustedes en esta rotación girasol-maíz y girasol-cultivo-cobertura-maíz, ¿dónde ven ustedes más distribución de raíces? Esas variables, queríamos saber si tenían algún efecto sobre lo que era la entrada de agua en el suelo. Y fíjense ustedes que una de las, otras de las preguntas que se hacen es ¿cuánto tarda en ese efecto ese cultivo de cobertura? Esto es muestreado después, o sea, dentro del cultivo de maíz. O sea, ver el efecto que tiene sobre el movimiento del agua, o sea, la entrada en este caso, ¿sí? Infiltración acumulada en el tiempo. Y ustedes están viendo ahí que tanto en el bajo como en la loma, con cobertura, sin cobertura, son distintos. Fíjense, obviamente, el aporte que hacen los cultivos de cobertura en ambos ambientes. O sea, si comparamos, tenemos más de un 40, 50% de eficiencia de entrada respecto a la situación testigo. Para llevarlo al cultivo de soja, fíjense ustedes estas dos fotos, o sea, después de medirán en función del rendimiento, ¿cuál es la que tenía cultivo de cobertura? Ven una diferencia ahí en función de que aparecen algún tipo de maleza donde me queda descubierto. Y el otro, fíjense en la uniformidad que tiene. Cuando vamos a rendimiento de ese cultivo de cobertura, esto es la zona de Anguil, ¿sí? La Pampa, donde no solamente tenemos suelos arenosos, sino también que tenemos tosca en los primeros 50, 60 centímetros, ¿sí? De ese suelo. Y fíjense en la contribución que está haciendo el cultivo de cobertura en ese tipo de ambientes. O sea, no solamente lo vemos en plantas, sino que lo vemos traducido también en rendimiento. Otra de las variables que nosotros manejamos dentro de la zona no solamente son gramíneas, sino también que aparecen las leguminosas como antecesoras de cultivos, tanto de maíz como de soja. En este caso traje algunos datos de maíz. Fíjense ustedes cuánto podemos llegar a producir en cuanto a materia seca de esas coberturas, ¿sí? De merilotus, en este caso, de vicia, vicia A y vicia B. Lo llamé vicia A y vicia B porque pensé que en su momento eran dos cultivares diferentes y en realidad era el mismo cultivar, pero con dos ecotipos diferentes. Fíjense, abajo tienen la dinámica de agua, ¿sí? Desde la siembra del cultivo de coberturas hasta floración del cultivo de maíz, ¿sí? Y fíjense en el momento de la siembra del cultivo de maíz, oh curiosidad, el contenido hídrico de ese ambiente era mayor con coberturas que sin coberturas. O sea que estamos gastando el agua y cuando llegamos al momento de la siembra tenemos más agua. Vayamos a algunas otras variables. ¿Por qué tenemos precaución a decir, por ahí, trabajar con leguminosas? O sea, hoy veíamos que los usos consultivos, o sea, la cantidad de agua que necesita para generar esa cantidad de biomasa en gramiñas eran entre 200 y 300 milímetros. Pero fíjense ustedes que en el caso de las leguminosas nos vamos ya a 400 milímetros, o sea, estamos en una zona semiárida donde obviamente el factor agua es un factor determinante. Sin embargo, fíjense ustedes las eficiencias que tenemos, eficiencia de conversión, hoy hablábamos de 20 a 80 kilos y acá tenemos entre 13 y 20 kilos de materia seca por milímetro. O sea, depende para qué lo queramos el por qué le estoy comentando esto de las gramiñas y las leguminosas. Una de las cosas curiosas que pudimos observar este año, el año pasado, fíjense en los testigos versus las leguminosas en cuanto a kilos de nitrógeno. 150 el testigo, 240 el meglotus, 187, 190 la bicia. Pero fíjense en otra curiosidad, que las doles guminosas tienen la misma cantidad de nitrógeno en el primer metro de profundidad que el testigo en los 200 centímetros. O sea que, guarda que tenemos muchos más kilos de nitrógeno también. Estamos metiéndole a la caja de ahorro esa. Cuando vamos a rendimiento, fíjense ustedes, estamos hablando de rendimiento de testigos de 8 mil kilos versus combinaciones de leguminosa, de bicia o de merilotus con 10 mil a 12 mil kilos. Otra de las cosas que no quería dejar de mostrarles, esos son ensayos, los que les vine mostrando son ensayos anuales que se hacen con diferentes prácticas de manejo, pero en el 2003, cuando estaba toda esta problemática de inserción, del crecimiento de las hectáreas de soja y del mal manejo de la cobertura, con la gente de Inta Villegas y con Martín, implantamos algunos ensayos en la experimental. Esos son por ahí algunos escenarios que se generaron, para que ustedes vean y conozcan los ensayos. Estos son algunos resultados que hemos obtenido después de 8 años de evaluación o 9 años de evaluación de esos ensayos con acumulación, con historia. Como hablábamos de ensayos de labranza a larga duración o de fertilización o de manejo, acá estamos hablando de manejo de cobertura durante 8 años, ver el efecto que tiene sobre la productividad, o sea, los cultivos de cobertura secados en diferentes momentos, como ven ahí, desde macollaje a tamadurez, macollaje a agosto, madurez casi noviembre, y fíjense en la cantidad de agua disponible que tenía al momento del secado del cultivo. Fíjense que en la mayoría de los años no hubo diferencia, o sea, la diferencia entre lo que es el secado tardío, madurez, es más o menos un 10% de la capacidad de retención que tiene ese suelo. Otra de las variables que obviamente son las que interesan es el rendimiento. Y fíjense ustedes que en 8 años no tuvimos efectos positivos sobre el rendimiento, los rendimientos fueron iguales entre el testigo y todos los escéneros que se generaron en ese momento, pero sí, después de 4, 5, 6 años, empezamos a ver algunas cosas interesantes en cuanto a algunas propiedades del suelo. Y como dijimos hoy, o sea, el nitrógeno, el fósforo que hablaba Martín, el boro, yo lo pude ir a comprar a la agronomía, lo que no pude ir a comprar a la agronomía es el carbono. Y es una de las variables que les presento acá, en esta figura. Fíjense después de 8 años, en los primeros centímetros del suelo, cuánta materia orgánica tenemos. Y ahí tienen sus fracciones. En verde la más vieja, en rojo tienen la intermedia, y en amarillo la más lábil, la que aporta todo ese nutriente, nitrógeno, fósforo, azufre, oro, como decía Martín, y que obviamente ven ustedes el efecto que tuvieron en la introducción de las coberturas sobre esta variable. Esa es una. La otra es, ¿qué pasa si después de 6 años, en una parte de ese ensayo, seguimos generando cobertura, y después de 2 o 3 años lo miramos de nuevo, al pedazo que dejamos sin hacerle nada, una vez generados esos escenarios? Y fíjense ustedes qué curioso. O sea, después de 8 años de cobertura, seguimos mejorando esa cantidad de materia orgánica, y esas parcelas que las dejamos sin las coberturas, y a esa mitad de la parcela, fíjense ustedes cómo se empezó a perder esa materia orgánica lábil. O sea, ¿con qué rapidez se pierde esa materia orgánica? O sea, esto obviamente hace hincapié a cuál es la importancia de generar este tipo de coberturas en nuestros sistemas productivos, principalmente en aquellos sistemas donde son simples, aquellos sistemas simples que les llamamos todos, que son esos monocultivos, o esos lotes que tienen poca presencia de gramíneas dentro de la rotación. Otra de las variables que pudimos cuantificar y pudimos ver a lo largo de estos años, en ensayos de larga duración, como les decía, en dos ambientes diferentes, ambientes de la zona, característicos, apludoles típicos, como son esos de los que están sobre la izquierda, y los apludoles tactos, aquellos que tienen algún problema de movimiento del agua en el perfil, por presencia de estos horizontes argílicos. Fíjense ustedes cómo las coberturas estas, en el tiempo me cambiaron la dinámica del agua. O sea, cuando en un solo tacto me entraban 120 milímetros en 6 horas, las coberturas estas, por sus efectos en las raíces, fíjense ustedes, me lo trasladaron a casi 200 milímetros, me mejoraron más de un 30% la capacidad de captura de agua a ese suelo. ¿Se entiende? O sea, estamos hablando de zonas que son zonas de transición, zonas que años se comportan como semiáridos y años que se comportan como húmedos. Pero que el gran fusible de todo esto es cómo entra ese agua y cómo sale de ese suelo. Para ir terminando, algunas conclusiones que hemos sacado en estos años, o sea, los cultivos estos mostraron aportes de materias secas importantes, obviamente que varían en función por ahí de las prácticas de manejo, o sea, cuanto más los dejo crecer o los fertilizo, más biomasas genero, eso sin duda. El cultivo que nos permitió mejorar producción y combinado con momentos de secado fue el centeno, que es una especie muy precoz, y que nos permite un secado anticipado y un barbecho un poco más largo para recargar ese agua que nos sacó el cultivo de cobertura. Con la fertilización en estas coberturas pudimos mejorar lo que es la eficiencia de uso de agua y lo que le damos tanta importancia a la zona, entre un 20 y un 70%, no es nada despreciable. Ahora fíjense en ustedes que la cantidad de materias secas que pudimos generar en función de esas fertilizaciones fueron entre un 30% y un 100% más en los ambientes, obviamente, eso es evaluado. Las leguminosas sabemos que tienen, obviamente, un mayor aporte de nutrientes, pero hacemos una llamada en función, por ahí, del uso consumtivo que tienen, o sea, la necesidad de agua para producción, y la otra es el tiempo de crecimiento de esas coberturas, que obviamente necesitan un periodo mayor de producción que un cultivo de grameña. Algunos efectos que hemos visto sobre el suelo, como lo remarcábamos hoy, o sea, efectos principalmente sobre dos variables importantes, como es la materia orgánica, y obviamente asociado a eso la mejor entrada de agua en el suelo. En cuanto a rendimientos, que es la que más nos preocupa, en estos 8 o 9 años que llevamos de trabajo en la zona en general, no hemos encontrado rendimientos menores a los testigos, sino iguales o mayores, tanto en lo que es soja como en lo que es maíz. Y ese era mi mensaje, y muchas gracias por la atención. ¡Gracias!